El cantante se refirió a los prejuicios por su vestimenta y confesó que fue discriminado en un conocido negocio. —¿Cómo me vieron con visera se ve que me prejuzgaron? —sostuvo. Hernán Coronel es el líder de uno de los grupos más reconocidos de cumbia villera que hay en el país. Sin embargo, el hecho de ser una figura pública no le impidió sufrir un hecho de discriminación en un conocido bar de Palermo. —Así lo reveló el propio cantante de mala fama durante su paso por el programa PH, Podemos Hablar. —Fui a la oficina de mi manager en Palermo. Cuando llegué, había un local nuevo, a dos o tres locales de distancia. —Era de ropa vintage, cosas temáticas, antiguas, todo una mezcla que me resultó atractiva. —Amo las cosas raras y los anticuarios —arrancó su relato. —Chino Leúnis sorprendió a todos con su insólita faceta oculta y continuó, me acerqué al lugar, me encantó, pero como me vieron con visera se ve que me prejuzgaron. —Por eso al grupo le puse mala fama, la gente me prejuzgaba por usar visera, por jugar a la pelota en la calle no más, a los catorce, quince años, continuó, además, al ser. Consultado sobre el hecho, Hernán explicó que sucedió, hace un par de meses, y agregó que estaba decidido a comprar algo porque, justo andaba con algo de plata en el bolsillo. —El local era chiquito y estaba vacío, no había nadie, las tres máscaras que lo gerenteaban estaban sentados en la puerta hablando boludeces, describió, no sé por qué en mi mente se me ocurrió preguntarle, puedo entrar a ver, porque en realidad entras y listo, pero como había cosas en la vidriera me puse a ver. —Y me dijo, ando, la entrada sale quinientos dólares, recordó, al respecto, aseguró que debido a su ingenuidad lo dudó, un toque, yo soy medio ingenuo en algunas situaciones, siempre doy lugar a mi pensamiento de que puede ser verdad. —No soy muy desconfiado, contó, tampoco sé por qué le pregunté, fue todo algo muy casual. La puerta está abierta. —Yo me acerco así, miro las cosas, el chabón me dice, es él quinientos pesos la entrada. De repente empiezo a pensar la realidad, este rata me está discriminando como que yo puedo entrar a robarles o hacerles algo malo, aseveró. —Por último, el músico contó que se puso a hablar con el dueño de una galería de arte que estaba cerca y cuando le contó lo sucedido, el hombre le contestó, sí, esa ratita ya había discriminado a otra gente.